Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Hoy te traigo todas las curiosidades de Show 7 3D que seguramente no conocías. Comencemos. Show 7 3D En un cine de Massachusetts, la película se proyectó accidentalmente en lugar de la película animada en 3D Megamind, traumatizando a su joven audiencia. Carrie Elwes regresó a la franquicia con su personaje de la primera película, el Dr. Gordon. Los productores habían intentado en numerosas ocasiones que Elwes regresara. Este se negaba debido a la demanda que interpuso la productora por no pagarle lo acordado en la primera película. Sin embargo, en esta ocasión afirmó que aparecería en esta entrega si se trataba de la última película de Show. Tobin Bell solo tiene 3 minutos de tiempo en pantalla en esta película. Originalmente los escritores pretendían que Show 3D fuera en dos películas, Show The Final Chapter Parte 1 y Parte 2, con el regreso del Dr. Gordon como el gran final de la primera parte, y luego en la segunda parte se encajarían todas las piezas. Después de que Show 6 no fuera bien en taquilla, Lionsgate decidió que las dos partes se convertirían en una sola película. Los productores y escritores declararon que los elementos perdidos del guión original de dos partes podrían usarse en futuras secuelas o precuelas. Esta es la primera película de la franquicia en la que ocurre una trampa en pleno exterior, a la luz del día. Para grabarla se necesitaron a 400 extras. La trampa del garaje fue escrita para una película anterior, pero los productores sintieron que era demasiado perturbadora, por razones desconocidas finalmente decidieron filmarla en la séptima entrega. Debido al lento proceso del 3D, la filmación se completó en nueve semanas, a diferencia de las seis semanas habituales de las entregas anteriores. Costas Mandilor no era fanático del proceso de filmación en 3D, calificándolo de más tedioso y más largo. En la película se utilizaron más de 95 litros de sangre falsa, más de dos veces y media la cantidad utilizada en Show 2. Sean Patrick, quien interpretó a Bobby Dagen, estaba ansioso por participar en la película, ya que era un gran admirador de la saga. Debido a la complejidad de rodar en 3D, la sangre tuvo que ser de color rosa, ya que el color rojo afectaba a cómo se percibía la tridimensionalidad en la película. Esto a los fans no nos gustó nada. La voz de Jigsaw en España tuvo que ser retocada tras su estreno en cines, ya que la distorsión de su voz fue tal que no se entendía absolutamente nada de lo que decía la marioneta Billy durante la película. El clásico baño ha aparecido en cuatro películas de la saga, Show, Show 2, Show 3 y Show 7 3D. La película fue prohibida en Alemania, sin embargo la prohibición se revocó en enero de 2013, tres años más tarde de su estreno. El regreso de Carrie Elwes como el Dr. Lawrence Gordon se filtró en internet a través de una hoja informativa de la propia Lionsgate. Chester Bennington, el cantante principal de Linkin Park, consultó con un coach de interpretación para su papel en la película. David Hackel, quien dirigió Show 5, iba a ser el encargado de dirigir Show 3D, pero a principios de 2010 fue despedido. Su reemplazo sería Kevin Reutert, quien dirigió Show 6, y fue el editor de las primeras cinco películas. Originalmente Reutert había firmado para dirigir para Normal Activity 2, que iba a ser estrenada el mismo día que Show 3D. Por temor a los bajos ingresos en taquilla, Lionsgate hizo cumplir la obligación contractual de Reutert con la franquicia, por lo que forzaron al director a encargarse de Show 7. Kevin Reutert ordenó reescribir por completo el guión una semana antes de la filmación, provocando problemas en la producción ya que muchas trampas y escenarios ya habían sido construidos y fueron desechados con los cambios de Reutert, siendo este uno de los motivos por los que Show 7 está considerada de las peores de la saga. Gaby West, la novia de Evan, ganó su papel en esta película a través de los Screen Queens, al igual que lo hizo Tannedra Howard en Show 6. Show 3D tuvo un presupuesto de alrededor de 17 millones de dólares, debido a los sobrecostes de filmar en 3D. La mujer que le pide a Bobby Dagen que le dedique el libro es la esposa del director Kevin Reutert. Entre los asistentes a la reunión de apoyo a las víctimas de Jigsaw se encuentran Malik de Show 5, Simon de Show 6, Adi de Show 6 y Tara también de Show 6. Los primeros 8 minutos de la película se proyectaron para algunos fanáticos y miembros de la prensa en la Comic Con de San Diego en 2010. A Devon Bostick, quien interpretó a Brent en Show 6, se le ofreció la oportunidad de repetir su papel, pero tuvo que rechazarlo debido a conflictos de agenda de rodaje con Diary of a Wimpy Kid. De haber aparecido, lo hubiéramos visto en la reunión de ex víctimas de Jigsaw junto a su madre. Esta es la primera película de la franquicia que presenta una secuencia de sueños. La trampa de la ejecución pública se iba a ver desarrollado en lo alto de un edificio, con la idea de que una de las víctimas tendría que empujar a la otra para sobrevivir. Los escritores revelaron en los audiocomentarios que las dos personas que acompañaban al Dr. Gordon con las caritas de cerdo eran Brad y Ryan, de la trampa inicial de la película. Aunque nunca se menciona en la película, hay un lapso de tiempo de dos meses desde el testimonio de Jill en el Departamento de Asuntos Internos hasta el juego de Bobby Dagen, que es la trama principal de la película. Este periodo de tiempo fue suficiente para que las lesiones de Hoffman se curaran y para preparar el juego de Bobby. La secuencia de apertura con la trampa de la ejecución pública ocurrió antes de los eventos principales de la película, cuando John aún estaba vivo. La intención inicial era que esta terminaría con la revelación de que Jigsaw estaba viendo cómo se desarrollaba la trampa entre toda la multitud. Parado a su lado, habría estado su cómplice, el Dr. Gordon. La trampa de osos inversa se ha visto en varias películas de Shaw, pero esta es la primera vez que mata a una víctima. Shaw 7 cuenta con el mayor número de cadáveres de toda la saga Shaw, un total de 27. La película termina exactamente de la misma manera que la primera película, pero esta vez es el Dr. Gordon quien encierra a su víctima en el baño, con la frase fin del juego. En Shaw 7 aparecen 11 trampas, siendo el mayor número de trampas mostradas en una película Shaw hasta la fecha. La idea de que el Dr. Gordon arrojara la sierra fuera del baño lejos del alcance de Hoffman fue del propio Cary Elwes. La prueba de Bobby Dagen en la que debe sacarse las muelas fue pensada originalmente para la trampa de Troy en Shaw 3. Los audiocomentarios de Shaw 7 también revelaron que Hoffman murió en el baño, probablemente debido a la sed o al hambre. Aunque para tranquilizar a los fans he de decir que mientras no veamos con nuestros propios ojos a Hoffman morir, no estará oficialmente muerto y podríamos verlo en cualquier futura entrega. Y hasta aquí todas las curiosidades de Shaw 7 3D. Déjame en comentarios cuál te ha parecido más interesante o alguna otra que no haya sido incluida para que podamos comentarla entre todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas. Gracias.